Aprendo en Casa ¿Sí? ¡Estamos de fiesta! Y miren, tenemos nuestros globos, tenemos nuestros gorros, nuestros pitos y también nuestras serpentinas ¿Y ustedes saben qué estaremos celebrando? ¿Saben qué estaremos celebrando? Chicos, ¿saben qué estaremos celebrando? ¡Miren lo que estaremos celebrando! ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! Estamos celebrando el Día de Mamá ¿El Día de Mamá? ¿El Día de Mamá? No, ya pasó, ¿verdad? ¡Ya pasó! ¡Ay, es que lo que estamos celebrando es la Semana de la Educación Inicial! ¡Sí! ¿Y han visto ustedes qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos para celebrar la Semana de la Educación Inicial? ¿Tendremos colores? ¿Sí? ¿Hay colores por acá? ¿Una fiesta? ¡Venga una fiesta! ¿Habrá colores? ¿O tendremos globos? ¿Tendremos pitos? ¿Serpentinas? ¿Qué tenemos? ¡Sí! Tenemos nuestras serpentinas Nuestros globos Y nuestros pitos para celebrar ¡Sí, Gabriel! ¡Muy bien! Y díganme ustedes Para nosotros celebrar ¿Qué nos estará faltando para celebrar? ¿Qué nos estará faltando? ¿Ya tenemos globos? ¿Una torta? ¿Ya tenemos serpentina? ¿Tenemos música? ¿Puede ser una torta? ¿O serán juguetes? ¿Serán juguetes? No, no, no ¿Sí? ¿Ustedes creen que sean juguetes? No ¿No? No, no ¡Ay! Nos faltan bocaditos para comer ¡Ay! ¡Mirá! ¡Mirá! Vamos a comer bocaditos sanos y saludables Con las frutas Pero hay que prepararlos, ¿sí? Hay que prepararlos Tenemos que preparar nuestros bocaditos para nuestra fiesta ¿Quieren prepararlos? ¡Sí! Bueno, niños Vamos a preparar unas brochetas de frutas Para celebrar nuestra fiesta ¿Ya qué es lo que nos está faltando? ¡Frutas! ¿Ustedes quieren preparar una brocheta de frutas? ¡Sí! ¡Vamos a preparar! Y para eso tengo yo estas frutas ¡Miren qué ricas frutas se traen! ¡Esto! ¡Miren! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Miren! ¡Esa es una pelotosa! ¡Uy! Vamos a enseñar entonces cómo vamos a hacer la brocheta ¿Ya? Me gusta Primero Miren lo que tengo yo por acá Esto es una ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Miren! ¡Fresa! ¿Ven? Es igual, ¿no? Es una ¡Fresa! ¡Gabriel, mira! ¡Fresa! ¿Con qué, Gabriel? ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Fresa! ¡Fresa! ¡Muy bien! ¡Pásale, Sebastián! ¡Pásale, Sebastián! Mira, observa esa fresa ¡Qué bonita! ¡Uy! ¿Ustedes saben de qué color es esa fresa? ¿Saben de qué color es? ¿Sí? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Miren! Es igual rojo ¡Rojo! ¡Rojo! La fresa es de color rojo ¡Rojo! ¡Uy! ¡Miren! ¡Uy! Ahí está la fresa Yo lo voy a poner por acá ¿Ya? Porque lo primero que vamos a utilizar es la fresa ¡Ahí está! Ya vimos la fresa Ahora Tengo por aquí Esto que está acá ¡Observo! ¡Plátano! ¡Plátano! Es el plátano Observen ustedes también Plátano Esto es el plátano ¡Mmm! ¡Muy plátano! Mira, Gabriel Mira, observa el plátano ¡Obsérvalo! ¡Huélelo! ¡Ay, qué rico! ¡Pásale, Sebastián! ¡Qué bonito! ¡Huele, Sebastián, Sebastián! ¡A ver! ¡Ah, muy bien, Sebastián! ¿Cómo se llama, Sebastián? Plátano ¡Plátano! Es el plátano ¿Y ustedes saben ¿De qué color es el plátano? Amarillo Amarillo ¡Muy bien! Es amarillo Miren, chicos Es amarillo El plátano es amarillo Amarillo ¡Uy! Ya tenemos dos ingredientes Aquí voy a poner también este Que es el plátano Vamos a utilizar la fresa Y también el plátano Pero falta uno más Uno más El cual vamos a utilizar Miren, ¿qué tengo por aquí? Uy, esas bolitas Bolitas, bolitas, bolitas pequeñas Bolitas pequeñas ¿Ustedes saben qué es? ¿La uva? ¡Uva! ¡Uva! Miren Es la uva ¿Son iguales? Son iguales Son iguales ¡Uva! Uy, es la uva Yo voy a ponerlo por acá Para que ustedes no se olviden Lo que es ¿Ya? ¡Uva! Fresa, plátano y ¡Uva! ¡Uva! Miren la uva Obsérvala Observa esta uva ¿De qué color es esta uva? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Verde? ¿Verde? ¿De qué color es? Verde ¡Verde! ¿Y qué es? ¡Verde! La uva es verde Verde, verde, verde Uy, ya vimos los colores de nuestras frutas ¿Ya? La fresa es de color rojo Uy, aquí está la fresa de color rojo El plátano es de color amarillo Amarillo, amarillo Y la uva es de color verde Verde, verde ¡Guau! Son tres colores Rojo, amarillo y verde Pero además Además, además Miren Vamos a comparar esta fresa ¡Mmm! Miren la fresa Y miren el plátano Mira, mira ¿Cuál será? Pequeño ¿Será esto pequeño? No ¿O esto está pequeño? ¡Esto! ¡La fresa! ¡Mira! La fresa es pequeño ¡Pequeño! ¡Pequeño! Uy, el plátano es más grande La fresa es pequeño Vamos a observar aquí Es que esta fresa es pequeña ¿Cómo es la fresa? Pequeña 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 La fresa es pequeña 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 Vamos a ver por aquí una uva Una uva Aquí así Yo saco una uva Y voy a ver cómo es la uva ¿Cómo es la uva? Mira Mira Gabriel ¿Cómo es la uva? Redonda Redonda Mira Sí La uva es redonda Redonda Mira Obsérvalo Obsérvalo Ahí está La uva es redonda Redonda Es como una bolita Ajá Es como una bolita Es como una bolita Es como una bolita Porque es redonda ¿Ya? Muy bien Entonces ya conocemos De qué color es nuestra fruta Qué forma tiene nuestra fruta Y también cómo es nuestra fruta Grande o pequeña Ahora Como ya sabemos todo esto Vamos a hacer nuestras brochetas Mmm Sí Y para hacer nuestras brochetas ¿Qué debemos hacer primero? Lavar las manos Lavarnos las manos Y lavar las frutas ¿Sí? Entonces chicos Vamos a lavar las frutas Y vamos a lavar las manos ¿Sí? Muy bien Los niños Ya se lavaron las manos Y ya lavaron las frutas Uy Nosotros también Hemos ido avanzando Ya picamos estas frutas Desgranamos Y le quitamos las hojitas Aquí A nuestra fruta ¿Ya? Ahora yo les voy a preguntar Yo veo acá muchas frutas Pero ¿Cuál de ellas Tendrá muchas Muchas ¿Serán las fresas O serán las uvas? ¡Uvas! ¿Uvas? 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 Chicos Miren lo que dijo Gabriel ¿Habrá muchas uvas O muchas fresas? Sí Hay muchas fresas Muchas Hay pocas uvas Pocas Hay muchas fresas Y pocas uvas ¿Ya? Gabriel Hay muchas fresas Y hay pocas uvas Gabriel Es cierto Muchas fresas Muchas fresas Muy bien Lo que yo quiero Les voy a indicar Ya Les voy a indicar Que es lo que vamos a Seguir haciendo Como vemos aquí En nuestra receta Ahora Miren Vamos a picar el plátano ¿No? Y también Vamos a insertar En la brocheta Las frutas Aquí están El plátano ya está picadito Ya está picadito Ya lo picamos El plátano Chicos Y ustedes ven Es lo mismo Esto es plátano Pero esto también es plátano ¿Son iguales? ¿Sí? De diferente tamaño ¿Son iguales? De diferente tamaño Es que al picarlo Toma otra forma ¿No? Es más pequeño Al picarlo Ya no es lo mismo No es igual Este es el plátano entero Y este es el plátano picado Cambió de forma Pero sigue siendo plátano Muy bien Les voy a mostrar Cómo vamos a poner Miren Vamos a insertar Una Fresa Luego vamos a colocar Sí, un momento Gabriela Te voy a enseñar Una uva Y por último Vamos a colocar El plátano Así ¡Miren! Así queda mi brocheta ¿Qué les parece? ¿Ustedes quieren hacerlo? Les voy a dar Uno para ti Y otro para ti ¿Ya? A ver Vamos a iniciar primero Con la fresa Toma Gabriela Toma Gabriela Ahí está Toma Sebastián La fresa ¿Ya? Luego de eso Vamos a insertar La uva A ver La uva que es Pequeña A ver Sebastián A ver Una uva A ver tú Gabriela Uva Muy bien Uva Y por último Coge Coge el plátano Pongo un plátano Pongo un plátano Vamos a colocar El plátano Ahí está Muy bien Excelente Excelente Muy bien Ya hicieron Ya hicieron sus brochetas Muy bien Lo hicieron Muy bien Muy bien Muy bien Ellos lo hicieron Muy bien Ya tenemos listas Nuestras brochetas Para nuestra fiesta Y nuestra celebración Pero vamos a repasar Vamos a repasar Un poquito A ver Sebastián ¿De qué color era la fresa? Roja Rojo Roja Gabriel ¿La fresa es grande O pequeña? Pequeña Pequeña Uy Y Gabriel ¿De qué color era la uva? Verde Verde Sebastián ¿Y la uva ¿Qué forma tenía? Redonda 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 ¿No? Muy bien Chicos Bravo para ustedes Hemos aprendido Que en las frutas Podemos observar los colores Todos los colores Que tiene nuestra naturaleza ¿Verdad? Rojo Bien Un plátano Amarillo Y la uva Verde Además Hemos aprendido también Que nuestra fruta Nuestra fruta Puede cambiar de forma Mira Picado es más pequeño ¿No? Y así Entero Es otra fruta ¿Sí? Muy bien chicos Ahora sí Vamos a celebrar Muy bien queridos padres ¿Vieron que fácil es aprender Los colores de las frutas? Y con nuestras frutas También podemos enseñar De tamaños Formas ¿No? Y como va cambiando También la materia ¿Ya? Nuestro objetivo de hoy Es justamente eso Hacer un repaso De las frutas Que ellos aprendan Como jugando los colores Y que también Puedan consumir Frutas Que son alimentos nutritivos En su salud ¿Ya? Muy bien Entonces Ahora Nosotros tenemos Todas estas Opciones visuales Para que ustedes Puedan trabajar con ellos Recuerden que se los enviamos En el enlace Así que ustedes Tienen toda la ayuda Necesaria No se olviden De enviar las fotos Y sus evidencias A nuestro WhatsApp ¿Sí? Nos vemos pronto En la próxima sesión Aprendo en casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!